Hola, bueno, quiero hablar de una palabra que es la palabra que siempre usamos, vamos siempre nosotros, la usamos miles de veces, pero quizá yo, la verdad, me puedo enterar ahorita, que es la palabra SPA. No, no voy al SPA, pero qué cosa quiere decir SPA, es, si ves letra por letra, es SANITAS PER AGUA, ¿no? Sanidad por agua, ¿no? Entonces, un diacusio, una piscina, todo lo que tenga que ver con el agua, es un SPA.